A todos los diputados, senadores, asambleístas que están aquí presentes, como ustedes saben, tenemos el honor de que haya aceptado la invitación el secretario de Semarnat, Rafa Pacquiano, a quien sabemos de su compromiso con el medio ambiente, sabemos de su compromiso con nuestra institución política, sabemos de su cariño hacia él y que sabe perfectamente que es correspondido por nuestras fracciones, pero también por el Partido Verde en todo su Comité Ejecutivo Nacional. Rafa, sabes que nos sentimos muy contentos para quienes no han tenido la oportunidad de ir con el secretario a sus oficinas, déjenme comentarles que prácticamente ha sido nuestra casa y así nos sentimos, hemos tenido picaporte, como se dice coloquialmente en la Secretaría, para poder trabajar todas las iniciativas que estamos presentando en las áreas que tienen que ver con la competencia de Semarnat. Es decir, tratamos de, antes de presentarlas, poder compartir las experiencias que está viviendo Semarnat y ver la posibilidad de que tengan cabida para que puedan salir, pues, votadas a favor en las dos cámaras. Tenemos una larga tarea pendiente en el tema de medio ambiente, con Arturo Álvarez Angli y con la senadora Ninfa Salinas. Los pendientes para el tema de medio ambiente, para el partido, ustedes saben que van pegados con la ideología y no podemos bajar la guardia en estos temas. Vienen muchísimas cosas muy importantes para su votación, por lo cual les voy a pedir que estemos muy atentos del quehacer de la Secretaría, cómo podemos abonar y decirte, Rafa, que estamos muy agradecidos por cómo te has portado con el partido. Seguramente así lo has hecho con las otras instituciones, porque es tu manera de ser como ser humano. Te agradecemos mucho todo el apoyo que nos has brindado, todo el apoyo de todos, tu equipo que se encuentra aquí con nosotros, que sin tu equipo, Jorge, con todos, tampoco había posibilidad de que sacáramos todas las iniciativas que hemos tratado de sacar, tanto en el Senado como en la Cámara. Muchas gracias por estar aquí, Rafa. No sé si quieres decir algo, mi vocero nacional. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, señor secretario. Muy bienvenido a esta reunión plenaria que celebramos los grupos parlamentarios del Partido Verde, tanto en la Asamblea de la Ciudad de México, la Cámara de los Diputados, como el Senado de la República. Para nosotros era y es de vital importancia sostener este encuentro, agradecerte y reconocerte que en cada una de las reuniones plenarias has tenido la voluntad de venir a estos encuentros, a platicar, a escuchar y también a darnos un panorama del momento que vive nuestro país en materia de medio ambiente, un tema prioritario para nuestro partido. Sabemos que hay temas muy importantes en la agenda legislativa que en este último año de gobierno debemos de atender. Sabemos que se está trabajando un tema en legislación de desarrollo forestal sustentable, que tenemos también un proyecto de ley general de biodiversidad, de ley general de calidad del aire, de muchos otros temas, protección de los derechos de los animales, como lo hemos hecho, que lo tenemos el tema de delfines aquí en el Senado de la República, y muchos otros en los cuales siempre es oportuno e importante poder escuchar tu opinión, tu punto de vista de cómo es que se encuentra esta importante secretaría que tienes a tu cargo en nuestro país. Muchas gracias y muy bienvenido. Pues muchas gracias a todos, muy buenas tardes y primero que nada agradecer la invitación a esta plenaria, agradecer también la flexibilidad porque hubo ahí varios cambios antes de que pudiéramos acordar esta fecha, así es que de verdad, diputados, muchas gracias por esta flexibilidad y por siempre considerarme para poder estar aquí con ustedes. Déjenme decirles que yo me siento como en casa, no por estar en el Senado, sino por estar con ustedes, y la única razón de que yo me sienta así es porque realmente estoy en casa, así es que de verdad siempre gracias por todo el apoyo que he recibido por parte del partido, y decirles que Semarnat también es su casa. Estamos abiertos siempre a escucharlos, a atenderlos, a ver qué iniciativas tienen, porque al final del día quien ha sido el partido que de verdad ha puesto los cambios normativos que necesita México para estar a la vanguardia del tema ambiental ha sido el verde. Entonces, tienen en la Secretaría no solamente a un integrante del partido, sino un aliado y a un conjunto de aliados que siempre va a ver por cómo poder estar y cómo poder poner a México a la vanguardia en la legislación. Entonces, no se cansen de buscarnos, no se cansen de pedirnos nuestra opinión, de que vayamos juntos para poder entregarle buenas cuentas a México. Si me lo permiten, a mí me gustaría, traigo ahí una pequeña presentación que la quiero dividir en dos temas. Primero, cuáles son las oportunidades legislativas que nosotros vemos desde el Ejecutivo, que aquí en este periodo de sesiones creo que el partido tiene una oportunidad de consolidarse como ningún otro partido prácticamente en la historia. Hay dos leyes generales que ha propuesto el verde, que son buenas iniciativas, que una ya es incluso minuta, que pueden posicionar al verde como una bancada que está poniendo dos leyes de avanzada, pero además son dos leyes generales. Yo no tengo en la memoria alguna bancada que en un periodo haya podido sacar dos leyes generales. Creo que es algo que vale la pena tenerlo en mente y obviamente cuentan con todo nuestro respaldo para que las podamos sacar. Y también me gustaría hacerles dos comentarios de dos temas que ahorita están en la agenda, que además es un proyecto muy importante que tiene que ver con la vaquita marina y otro que tiene que ver con un suceso que pasó en la semana. Y me gustaría obviamente dedicarle el mayor tiempo posible a cualquier inquietud que ustedes tengan que podamos platicar o que podamos dialogar sobre esto. Entonces, si me lo permiten, podemos empezar con la presentación. Y hay dos leyes que está proponiendo el Partido Verde que nosotros vemos muy interesantes. La primera tiene que ver con la Ley General de Biodiversidad. Aquí tenemos la oportunidad. México siempre ha estado a la vanguardia en leyes ambientales. Fuimos el segundo país en tener una Ley General de Cambio Climático y ahorita seríamos de los cinco primeros países que pudiéramos tener una Ley General de Biodiversidad. Es importante recordar que en diciembre del año pasado fuimos sede de la COP de Biodiversidad y ahorita estamos ocupando la presidencia. Entonces, muchas veces hay que aprovechar el momentum que dejan eventos tan importantes como este para poder lograr grandes cambios. El hecho de poder tener una Ley General de Biodiversidad sería muy importante. ¿Por qué? Porque es una ley que vela por la vida completa, desde los genes, desde las especies hasta los hábitats donde viven estas especies. Actualmente tenemos una ley que ve por algunas especies en la Ley General de Vida Silvestre, tenemos una ley que ve por parte de los hábitats en la LEGEPA, pero no hay una sola ley que vea cuál por el tema genético, en poder distribuir los beneficios que dejan los temas genéticos a las comunidades que son los legítimos propietarios de este recurso. Y además, nuestras leyes no estaban adecuadas al nuevo protocolo de Nagoya, que ya entró en vigor y que hay que generar y hay que instrumentarlo. Esta ley vela precisamente por todo eso. La senadora Salinas les podría decir muchos más detalles de la ley. Lo que yo sí quiero enfatizar aquí es que ha sido una ley que ha sido atacada por muchas malas informaciones que se han generado alrededor. Es importante aclarar que todas las prohibiciones que el sector ambiental ha luchado durante décadas, todas esas prohibiciones se respetan al 100% en esta ley. Se ha intentado decir que con esto ya no se van a cuidar a los pericos, no se van a cuidar a los primates, a las tortugas marinas. Eso es totalmente falso. Esta ley mantiene el 100% de las prohibiciones que hoy existen en otras leyes. Pero además incorpora temas muy importantes como es poder repartir de forma justa el beneficio que se obtenga por el aprovechamiento de los genes de diferentes especies. Entonces creo que es una oportunidad de aprovechar el momentum que generó la COP de poner a México nuevamente como un país de avanzada con una ley que pocos países en el mundo tienen. La segunda tiene que ver con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Cuando se hizo la ley que estaba vigente, no existía la CONAFOR. Entonces se le dotan de atribuciones a la Semarnat y posteriormente llega a CONAFOR. ¿Cuál es la realidad? Que hoy tenemos dos instituciones que ven el mismo tema. Sin embargo, la realidad es que la Semarnat no tiene la capacidad de poder implementar esta ley en todas sus delegaciones. Lo que busca esta nueva ley y además hoy la industria forestal. México es un país que el 70% de nuestro territorio tiene potencial forestal. México es una gran potencia en producción de madera y no lo somos. Al contrario, estamos perdiendo más de 90 mil hectáreas todos los años de bosque. Entonces tenemos que poner una ley que dé las facilidades a quienes hoy podrían ser productores para que lo sean, para que seamos una gran potencia, que no estemos perdiendo bosque, sino que al contrario lo estemos ganando. Esta nueva ley hace mucho más eficiente esta legislación para los productores, elimina todas las duplicidades que hoy hay entre CONAFOR y Semarnat y lo hace mucho más fácil y transparente para todos. Y hay algo muy importante que tiene esta nueva ley. El 22 de mayo, que fue el Día Mundial de la Biodiversidad, el presidente Peña Nieto nos instruyó a la Secretaría de Agricultura y a la Semarnat, el poder elevar a rango de ley el acuerdo que hiciéramos el secretario de Calzada y un servidor en la COP. Para que no tengan fresco este acuerdo, probablemente ha sido de las cosas más trascendentes en la gestión ambiental de México. Siempre había un conflicto entre el sector agrario y el sector ambiental por cuidar, o más bien el sector agrario por volver productivo ciertos terrenos que deberían de ser su vocación es forestal y de conservación, y siempre había esta presión de ellos de poderle dar incentivo a la gente para que lo convirtiera en terreno productivo. Y para que sea una idea, nosotros tenemos por hectárea 500 pesos para pago por servicios ambientales, cuando Zagarpa puede ofrecer hasta 4 mil. Entonces no había forma para el sector ambiental de poder competir y de poder realmente el territorio que tiene vocación de conservación, llevarlo así. Por eso estas 90 mil hectáreas, que además en los 90 eran más de 300 mil, se están perdiendo año con año. No se pierden por tal ilegal, se pierden por cambio de uso de suelos, sobre todo para actividades productivas. Entonces, en diciembre, el secretario Calzada y yo firmamos un convenio en donde Zagarpa se compromete a no dar incentivos en aquellos territorios que el sector ambiental considere que deben de ser su vocación es de conservación. Entonces, este es un acuerdo sin precedente, y el presidente de la República en mayo nos pide elevarlo a rango de ley para poder garantizar que no dependa de la voluntad de una administración o de la voluntad de dos secretarios. Esta nueva ley, esta nueva minuta que hoy está a discusión y en el Senado, que ya fue aprobada por Cámara de Diputados, la idea es poder incorporar esta modificación para que este acuerdo quede materializado y Zagarpa no pueda dar incentivos productivos en tierras que el sector ambiental considere como prioritarios para la conservación. La idea es que esto se modifique en el Senado, que regrese a diputados nada más para estas modificaciones y que tengamos una ley mucho más reciente, que elimine duplicidades, que haga mucho más fácil la gestión para los productores forestales y sobre todo que garantice que la frontera forestal que se tiene definida hoy en día se respete. Esta es la única forma en la que podemos garantizar como país llegar al objetivo que definimos en el Acuerdo de París de Deforestación Cero para el año 2030. Cuando estas cosas se llevan a cabo bien, como en el Estado de México, los bosques se empiezan a recuperar. Hoy en el Estado de México se están generando año tras año más de 12 mil hectáreas de bosques que antes no existían. Y esto es cuando se tiene un buen acuerdo entre las dependencias que se dedican a tareas productivas y el sector ambiental. Esto es lo que queremos replicar en todo el país con esta ley. Entonces, para nosotros sería muy importante y creemos que hay una oportunidad, como nunca antes había habido para el partido, de poder promover dos leyes generales en un mismo periodo, que además son de este calado. Entonces, ojalá hagan suya, esas iniciativas las apoyen y cuentan con nosotros en lo que necesiten para que esto pueda ser una realidad. Si pasamos a la siguiente, hay otros dos proyectos muy importantes que vamos a estar anunciando en los siguientes días, si ustedes recordarán, a principios de año la UNESCO reconoció al archipiélago de Rio de Janeiro como patrimonio de la humanidad. Una de las condicionantes para poderlo reconocer era que el gobierno mexicano tenía que incrementar las medidas de protección para esta zona. Y estamos anunciando la creación de un parque nacional, actualmente es una reserva de la biosfera. Estamos proponiendo la creación de un parque nacional que no solamente va a cuidar las cuatro islas que componen el archipiélago, que es como está actualmente, sino vamos a crear la segunda zona marina más grande de América, donde se prohíba cualquier actividad pesquera. El presidente Peña ya definió que la vocación de este sitio tiene que ser turística. Entonces, no se va a permitir la pesca comercial de atún, no se va a permitir la pesca comercial de tiburón y no se va a permitir ni siquiera la pesca deportiva. Solamente se van a permitir actividades ecoturísticas de buceo y senderismo en la isla. Entonces, estamos a punto de cerrar ya la consulta, vamos a iniciar la consulta pública seguramente en unos días, entonces van a ver esto, va a ser algo que seguramente el sector pesquero va a tratar de impugnar, pero esto va a ser de los grandes legados de la administración del presidente Peña. Y con esto, en lugar de triplicar la superficie que actualmente tiene, que esta administración ha logrado hacer para incrementar el número de áreas naturales protegidas, en lugar de tener tres veces más la superficie que teníamos antes de esta administración, esto lo va a cuatruplicar. Estos son 14 millones de hectáreas y para que se den una idea, es del mismo tamaño que las Islas Galápagos. Y la idea es poder generar una derrama similar o incluso mayor que Galápagos, que está generando alrededor de 300 o 400 millones de dólares al año por actividades turísticas, porque Revillagigedo tiene dos ventajas que no tiene Galápagos. Primero, es mucho más fácil llegar a México que Ecuador, y en segundo lugar, tiene una pista donde pueden bajar aviones comerciales en la Isla Socorro, que no tiene Galápagos. Entonces, esto puede ser un detonante turístico muy importante, por supuesto tendrá una capacidad de carga que sea sumamente restrictiva para garantizar la protección de los recursos de este archipiélago. Esto yo espero que se pueda estar decretando a finales de año, y entonces seguramente lo van a ver y van a ver mucho ruido alrededor de este proyecto. Si pasamos a la siguiente, el otro tiene que ver con la buena noticia que dimos a conocer el día de ayer. Hace, y déjenme platicarles esta historia porque es una historia de éxito, sobre todo para quienes han tenido la experiencia de trabajar del lado del Ejecutivo. En diciembre del 2015 tuvimos una conversación en el Comisionado Nacional de Seguridad y un servidor sobre lo importante que sería poder tener una gendarmería ambiental o un cuerpo de policía que se dedicara de tiempo completo a cuidar las áreas naturales protegidas, ante temas como pueden ser tala ilegal, invasiones, tráfico de flora y fauna, que son actividades que están hechas por criminales, que nuestros guardabosques ni nuestros inspectores de Profepa no tienen ni la capacidad ni el equipamiento para poder hacer frente a este tipo de actividades. Esta reunión la tuvimos en diciembre, en abril del 16, cuatro meses después estábamos firmando ya el convenio para la creación. En junio del 16 ya estaban graduados los primeros 193 gendarmes ambientales y inmediatamente se fueron a trabajar a la Reserva de la Mariposa Monarca. El día de ayer WWF, que es la ONG que certifica las condiciones del hábitat de la Mariposa Monarca, anunció que gracias a este operativo de la Gendarmería Ambiental se había reducido la tala ilegal en la Reserva de la Monarca el 94%, prácticamente desapareció. Entonces, es una historia de éxito de una corporación que se creó de manera casi inmediata, pero que además los resultados que está dando también son muy buenos. Al día de hoy, 16 meses después de haber firmado el convenio de creación, ya tenemos mil gendarmes. Esto es un número muy alto porque incluso hay más gendarmes ambientales que personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, hoy podemos garantizar que nuestras áreas naturales están más protegidas que nunca. Los gendarmes tienen presencia ya en 60 áreas naturales de todo el país, hemos decomisado más de 3 mil metros cúbicos de madera, se han puesto a disposición más de 40 personas, estamos dando golpes muy importantes y sobre todo garantizando que las áreas naturales estén protegidas. Acabamos de recuperar hace menos de un mes 40 hectáreas de reserva que estaban invadidas en el Cañón del Sumidero y en la Selva Lacandona, que hoy ya están libres de invasiones y que nuevamente están dedicadas a la conservación. La idea es poder seguir creciendo la gendarmería ambiental y poder seguir dando estas buenas noticias. Si pasamos a la siguiente. El otro tema que les quiero platicar es de un proyecto que es el proyecto más ambicioso en la historia del mundo para poder evitar la extinción de una especie y tiene que ver con la vaquita marina. Dado que el número de vaquitas hoy es tan reducido, y hay un debate fuerte cuántas quedan, pero la realidad es que quedan entre 30 y 60, dado que la población ya es tan reducida, la única alternativa que tenemos para que no se extingan es el poder crear un santuario en donde podamos capturar a las vaquitas que están en vida libre, meterlas a este santuario y con un equipo de veterinarios poderlas empezar a reproducir. Y en lo que eso pasa, poder garantizar que el entorno esté libre de pesca ilegal de Totoaba, que esté libre de redes y que esté libre de cualquier amenaza para eventualmente irlas liberando. Esto suena muy fácil si las vaquitas fueran fáciles de ubicar y fáciles de capturar. Entonces, lo que hemos diseñado y llevamos más de un año trabajando en esto, y de verdad es algo que por increíble que parezca es verdad, llevamos un año trabajando con un grupo de delfines que tiene la Armada de Estados Unidos, que son delfines que están capacitados para ubicar abusos perdidos y ubicar minas submarinas. Llevamos un año trabajando con estos delfines para enseñaros a encontrar vaquitas marinas. Ya los llevamos a San Francisco, donde en la Bahía de San Francisco hay una marsopa similar a la vaquita marina y ya la encontraron. Entonces, el siguiente paso es, a mediados de octubre, vamos a traer estos delfines al Alto Golfo de California, los vamos a soltar y los delfines nos van a indicar dónde hay vaquitas. Entonces, donde nos indican que hay vaquitas, ya van el grupo de veterinarios con diferentes barcos y mallas para poderlos atrapar. Una vez que las tengamos atrapadas, se llevan a este santuario, que es un gran acuario dentro del mar, no las vamos a llevar a ningún otro lado, se van a quedar en el Golfo de California. Y entonces, ya que las tengamos al máximo número de vaquitas posibles, en el menor tiempo posible, ya va a empezar un programa de reproducción asistida. Llevamos trabajando también más de un año retirando redes fantasma, vamos muy bien, y con el tema de la Totoaba, gracias a una iniciativa que fue propuesta del Verde, ya es delito grave, ya quien agarremos pescando Totoaba de manera ilegal se puede ir hasta tres años a la cárcel. Ya ayer salió la primera sentencia contra dos ciudadanos chinos por casi dos años de prisión. Entonces, eso nos va a dar armas muy importantes para poder evitar este tema. También con el tráfico de Totoaba, hoy empezó una reunión trilateral con funcionarios de China y Estados Unidos para podernos poner de acuerdo por primera vez con China, reconoce que si hay un problema de tráfico ilegal en su país. El presidente Peña va a China la primera semana de septiembre, y ahí en ese encuentro bilateral vamos a poner también el tema sobre la mesa. Entonces, estamos seguros que vamos a ir poco a poco combatiendo este delito. Pero este es un proyecto donde los científicos están muy confiados y están optimistas de que lo podemos lograr, y sin duda esto va a poner a México en el ojo del mundo, y sobre todo vamos a dar un ejemplo de responsabilidad de qué se tiene que hacer como país para evitar la extinción de una especie. Entonces, esto es algo que es importante que lo sepan. Si pasamos a la siguiente, aquí pueden ver ya el estatus actual. El refugio va a estar ubicado en San Felipe, en una bahía que pueden ver ahí en la esquina superior izquierda. Tenemos una carpa, en caso de que haya un huracán, tenemos albercas donde en caso de emergencia se llevan a las vaquitas ahí para que no pase nada, y si pasamos a la siguiente, y ahí ese va a ser el acuario que va a estar dentro del mar de Cortés, donde va a estar el santuario. Este es un proyecto que nada más la operación del santuario cuesta la construcción cuatro millones de dólares, el gobierno mexicano puso tres, y de diferentes donaciones de otras ONG se ha recaudado el resto, y la idea es poder definir un mecanismo financiero para que a largo plazo, llegue quien llegue, pues este proyecto siga. Los expertos dicen que de ser exitoso este proyecto, la recuperación de la vaquita tardaría por menos 20 años, pero lo importante es ahorita asegurar, capturar el mayor número posible para poderlos reproducir y que no sigan cayendo en redes. Hay ejemplos para quien, hay gente que es poco optimista con esto, pero dice que el número es demasiado chico de vaquitas, pero hay ejemplos incluso en México de poblaciones de especies que incluso estaban por debajo de los 30 individuos que hoy se han recuperado. El cóndor de California es uno, el lobo mexicano es otro, el lobo de las islas de Guadalupe, la población llegó a ser menos de 20 y hoy hay más de 150 mil. Entonces, sí hay posibilidades para la vaquita, pero sin duda esta es la última. Y estamos haciendo hasta lo imposible, y todo el presupuesto, el poco presupuesto que tiene el sector ambiental se está yendo ahí. Y creo que esa es la última. Bueno, pues hasta aquí yo dejaría esta intervención y obviamente la idea es que podamos platicar de cualquier otro tema que ustedes consideren necesario. Estoy a sus órdenes y platicarles también que me está acompañando el subsecretario Cuauhtémoc Ochoa y también la subsecretaria Marta García Rivas, subsecretaria de Gestión y de Normatividad, y estamos todos a sus órdenes. Gracias, secretario. Gracias, secretario.